¿Sabías que este 3 de julio es el día mundial de la bolsa reutilizable? Sal a la calle con la tuya y seamos miles de embajadores por esta causa. Y si no tienes una, anda el domingo a Mall Place Gaña, yo te voy a entregar la tuya. Soy 0% plástico. ¿Y tú?